¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Estaremos con ustedes la próxima media hora, Paola Rueda y Juan Carlos Yefes. ¿Cómo enamorar a los bancos y cómo mejorar el puntaje crediticio que ellos miran? Luis Restrepo, que es un especialista en finanzas, nos va a contar cómo hacerlo. La historia de emprendimiento de Winnie Rivera seguramente la recuerdan porque participó en protagonistas de novela en el año 2013 y ahora llega con un concepto novedoso de negocios. Y herramientas de tecnología que favorecen la productividad con el especialista en el tema Carlos Vélez. ¿Cómo enamorar a los bancos? ¿Qué hay que hacer para que cuando usted solicite un crédito frente a una entidad financiera, sea más fácil que le digan que sí? Pues muy bien, Luis Restrepo Ortiz es especialista en riqueza y nos acompaña hoy para darnos unos consejos que sean muy útiles y prácticos a la hora de usted manejar ese tema económico. Luis, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Juan, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para toda la comunidad de Negocios en tu Mundo. Y claro, hoy vamos a hablar sobre cómo enamorar a los bancos. Todos esos tips y todos esos secretos que los bancos nunca nos dicen para que podamos acceder a un crédito, que nos presten dinero para las cosas que necesitamos, para comprar su casa, para comprar su carro, etcétera, etcétera. Luis, hay un tema que es fundamental cuando uno habla de enamorar a los bancos y es el que tiene que ver con el puntaje financiero. Hay lo que también se llama el score crediticio. Sí, señor. Vamos a hablar sobre eso y que los televidentes entiendan de qué se trata esto. Bueno, Juan, claro que sí. El score crediticio es un tema sumamente importante. ¿Qué es? Es simplemente un número que califica qué tan bueno o qué tan regular o qué tan malo de pronto puede ser usted a la hora de responder con una obligación financiera. O sea, ¿cómo así? El puntaje va de entre cero y mil aquí en Colombia, en otros países, puede ser en otro rango, pero también le llaman el score crediticio. Entonces, usted está calificado por el sector bancario entre un número entre cero y mil, siendo cero lo más, digamos, lo más bajo y mil lo más alto. Y simplemente ese número, digamos que los bancos lo utilizan como un filtro inicial a la hora de saber si le va a prestar o no le va a prestar dinero. Entonces, el banco va y mira rápidamente, ah, si el señor Juan Esteban tiene, no sé, 700 puntos de score crediticio, podría ser un valor bueno, ¿cierto? Sí. Lo normal, digamos que tirando agua es por encima de 600 y pico, más o menos. Por debajo de 600, entre 400 y 600 es como normal, ¿cierto? Pues como que no tan bueno. Y de ahí para abajo, no, no le prestan. Luis, entonces vamos a mirar algunos aspectos que hacen que ese score crediticio sea mejor, que vaya subiendo cada vez más. Hay uno que tiene que ver con los pagos oportunos, hablemos de eso. Claro que sí, Juan. Usted ha visto que todas las obligaciones financieras, llámelo crédito, llámelo tarjeta de crédito, como usted quiera, usted tiene unas fechas límites de pago, a que el 16 de cada mes o que el 20 de cada mes, etcétera, etcétera. Si usted tiene esa fecha límite y se pasa de esa fecha límite, por más que sea un día, dos días, aunque eso no tenga, digamos, un efecto muy grande, se afecta su puntaje financiero. Es decir, si usted paga un día, dos, tres días después, una semana, dos semanas después, puede que eso le empiece a bajar su puntaje financiero. Y evidentemente más adelante le va a, digamos, a acarrear de pronto la negación de un crédito en caso de necesitarlo. Bueno, hay personas que tienen un crédito, pero hay personas que tienen dos, tres, cuatro, hasta cinco. ¿Eso también influye? Sí, claro que sí. No es lo mismo que yo tenga un crédito, o las personas que nos estén viendo aquí en la comunidad tengan un solo crédito, al tener dos, tres, cuatro, cinco. Evidentemente, si usted tiene cinco créditos, digamos que el riesgo es un poco más alto para el banco prestarle. Así los cinco, si usted tiene cinco créditos de 10 millones cada uno, serían 50 millones, ¿cierto? 50 millones de pesos, en este caso en moneda colombiana. Y si tiene un solo crédito de 50 millones, es mejor para el banco un solo crédito de 50 millones que cinco créditos de 50, porque son, digamos que la posibilidad de pago de un solo crédito es más alta que la de cinco, porque hay diferentes fechas, diferentes liquideces, entonces es mejor, entre menos créditos tenga, digamos que su puntaje tiende a ser más alto. ¿Quiere decir que en ese caso es aconsejable cuando a una entidad lo llama y le dice venga yo le compro la cartera, unifique todos los créditos que tenga en uno solo conmigo? Qué bueno que tocaste ese punto, Juan, porque efectivamente una compra de cartera es una forma muy efectiva de mejorar su puntaje financiero. Usted puede recoger sus deudas en una sola, estabilizar su flujo de caja con las cuotas, es decir, que las cuotas, digamos, sean fijas porque pronto varios créditos tienen diferentes cuotas, ¿cierto? Y eso inevitablemente le mejora el número de créditos, es decir, tiene menos créditos y adicional, tiene una sola cuota, tiene una sola cuota fija y esa cuota fija le hace que usted pueda realmente cumplir más fácil sus obligaciones y por ende sube su puntaje financiero. Winnie Rivera se hizo muy conocida, sobre todo en Colombia, por su participación en el reality protagonista de novela en el año 2013. Ahí empezaron a salirle muchos contratos en el tema de modelaje, pero posteriormente tomó la decisión de convertirse en empresaria. Winnie, bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo, ¿qué tal? Hola Juan Carlos, encantada de estar aquí y bueno, para compartir un raticón, ¿no? Bueno, entonces a ver, lo primero fue protagonistas de novela y luego eso generó, digamos, desde el punto de vista empresarial muchos negocios en modelaje. Sí, realmente ese reality fue un trampolín, aparte que pues no soy colombiana, soy venezolana, entonces quise aprovechar esta plataforma y mi pensado siempre fue ser empresaria. Y bueno, aquí estoy comenzando. ¿Cuál es el paso para sacar la idea de la cabeza? Porque usted dice, toda la vida había soñado con ser empresaria, pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para convertirlo en realidad? ¿Cuáles son esos pasos iniciales que le sirvan para muchos emprendedores que nos ven en diferentes países? Bueno, principalmente tenía que terminar mi carrera universitaria como diseñadora de modas, aparte pues siempre quise ser modelo desde muy chiquitica, entonces primero trabajé como modelo, aproveché este tema y quise involucrar también como mis ideas como diseñadora de moda. Y bueno, estoy emprendiendo y haciendo unos diseños para como el combo familiar, para toda la familia. ¿Cómo salió la idea de que fuera para el combo familiar, Whitney? Bueno, desde el principio tuve en mente crear prendas para mascotas, porque soy muy amante de los animales, pero me puse a pensar, pero yo amo a los animales, voy a vestir a mi perro y por qué no me puedo vestir yo igual. Entonces dije, no, voy a sacar para las mascotas y para el amo. Sí. Pero también me gustan los bebés. Entonces dije, no, tengo que sacar para todos, para todo el combo. Entonces hay para papás, para niños, para jóvenes y para mascotas. Entonces esta es una marca que tiene conjuntos funcionales. Al principio la idea eran pijamas, pero ahora después de que la producción estuvo lisa, eso nos dimos cuenta que podía servir para muchas ocasiones. Entonces, ¿para qué sirve? Yo no, la ocasión la pones tú. Si quieres ir a pasear, si quieres ir a hacer deporte, si quieres ir a ciclovía, si quieres sacar a tu perrito, te vistes igual que él. Y bueno, es para todo el combo, para todos los que hacemos parte de la familia. Whitney, yo creo que aquí hay un aprendizaje muy importante que es el que tiene que ver con emprender desde la pasión. Ustedes decían, a mí me encantan las mascotas, entonces le involucré a las mascotas, pero me encanta la unidad familiar y que todos vamos vestidos de la misma manera. Entonces considero que hay un aprendizaje muy importante. El otro tiene que ver como en aislarse del ambiente negativo que pueda haber, porque usted dice, bueno, yo vengo de Venezuela, que tiene una situación por esta época compleja. Lo mismo pasa en Colombia, que uno diría, bueno, puede que no sea el momento para invertir, que porque el dólar está muy alto o algo. Sin embargo, usted dice, no, yo quiero ser empresaria, le apuesto a eso al margen de lo que esté pasando en un país o en el otro. Siempre hay que empezar de abajo y siempre hay que guerrearla un poco para alcanzar. Entonces, a pesar de la crisis que hay en Venezuela, pues yo quise salir un poquito de ahí para poder emprender. Y lo estoy haciendo. Me ha costado, no ha sido fácil, pero lo importante es la constancia, la disciplina y la fe. Y después de comerciales, ¿qué tener en cuenta para enganchar empleados que tengan puesta la camiseta? Con Pedro Palao Pons, un coach internacional. ¿Cómo lograr equilibrio entre la vida familiar, la personal y lo laboral? Una historia de la vida real con Viviana Correa de la empresa Comunicación y Cambio. Lograr el equilibrio entre la vida familiar, la personal y la laboral es un reto que todos nos deberíamos imponer. Y mi invitada en este momento aquí en Negocios en tu Mundo es un ejemplo de eso. Ella se soñaba con ser periodista y el mundo le dio un giro, la llevó a otras esferas y hoy es consultora en temas de gestión del cambio y es empresaria independiente. Bienvenida, Viviana, a nuestro programa de negocios. Muchas gracias por la invitación. Viviana, vamos a empezar a contar ese comienzo. O sea, cuando usted dice, yo me sueño con ser periodista y efectivamente a puro pulso se gana su primer empleo. A puro pulso, yo estaba en octavo semestre y quería ser periodista. Estaba buscando la práctica y no me la dieron en periodismo. Entonces le dije a mi hermana gemela que me acompañara al periódico El Mundo y nos fuimos a pie. Y entonces llegamos a la sede del periódico y toqué el citófono. Cuando yo estaba de jeans y de blue jeans y de tenis, toqué el citófono y me abrieron, y me abrió una secretaria y me dijo, ¿y usted a qué viene? Y yo le dije, ah, yo vengo a pedir trabajo. Y me dijo, ah, ¿tiene recomendación? Y yo le dije, no. Ah, ¿la conocen? No. Ah, ¿trae alguna carta o algo? Yo, no. Entonces, ¿a qué viene? Yo le dije, pues, ¿me puede llamar al jefe de redacción? Y me dijo, bueno. Y llamó al jefe de redacción. No bajó, fue por teléfono. Yo le dije que yo quería ser periodista, que yo quería trabajar allá. Me hizo dos o tres preguntas. Hablé con él un ratito y me dijo, yo la llamo. Yo pensé que esa era una caminada con mi hermana, que no iba a pasar a más. Y a los ocho días me llamó y entré al periódico y fui a la editorial internacional. También estuve en la revista Sábado. Allá me quedé tres años. Y pensé que como lo pensaba, como creía, iba a trabajar en periodismo toda la vida. Pero ahí hubo un cambio en la vida de Viviana. Y sale del periodismo y llega a EPM, una de las compañías más importantes de Colombia. Nunca lo pensé. Yo estaba en mi escritorio y recibí una llamada y me dijeron que si quería ir a una entrevista. No fue tal. Era un examen. Había un montón de gente presentando un examen. Ni siquiera sabía en ese momento para qué empresa era. Y finalmente hice un proceso de selección para las empresas públicas de Medellín. Cuando llegué donde el jefe, lo primero que me dijo fue, yo creo que yo necesito un comunicador, pero no sé para qué. Juntos descubrimos que necesitaba ese comunicador para hacer comunicación para el desarrollo. Nunca pensé yo trabajar en esa área, pero fue un trabajo muy bonito porque hacíamos toda la gestión comunitaria con las zonas rurales de Medellín, preparando a las comunidades para que construyeran por autogestión sus acueductos y alcantarillados y conformaran sus empresas de acueducto. Luego pasé al proyecto hidroeléctrico por C2, también haciendo mucha gestión comunitaria, que yo entiendo que era, hoy en día entiendo que era también acompañar procesos de cambio, porque trabajaba con las comunidades que se tienen que reasentar, mineros que de alguna manera destruían el ambiente buscando un recurso y después se tenían que volver agricultores. Era una transformación muy profunda. Y allá en EPM, después cuando llegó la transformación interna por los cambios en la legislación, solicitaron a una persona que hiciera parte del equipo de gestión del cambio y me pidieron a mí. Después de mucho negarme, dije que sí y descubrí un tema que se llama gestión del cambio de la mano de los consultores de McKinsey y de Pricewaterhouse y yo me enamoré de ese tema. Y ahí me quedé en EPM 13 años. ¿Cómo conocer ese universo de los equipos de trabajo? ¿Cómo sacar ese máximo desempeño? Por eso estamos con Pedro Palau Ponce, él es coach y viene trabajando muy bien todo este tema. Pues Pedro, bienvenido y qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, Pedro. Cuéntanos un poquito ese entender el universo del equipo de trabajo. ¿Cómo realmente acercarnos? Y si en este momento hay empresarios y empresarias viendo el programa, ¿qué pueden comenzar a hacer? Bien, la primera clave es que cuando hablamos de coaching de equipos, a diferencia de coaching personal o de coaching ejecutivo, tenemos que contemplar que el equipo es un universo. Un universo que tiene sus propias leyes. Es sus costumbres, sus creencias, sus limitaciones y su vinculación. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos trabajar un equipo en un one to one como haríamos con un ejecutivo o con un coach personal, sino en un total. A partir de ahí, ¿cuál es la clave de un coaching de equipos? ¿Qué tienes que hacer para obtener lo mejor de tu empresa? Lo primero es saber qué motiva el equipo. Es decir, cada uno de los elementos que tienes en tu equipo, qué es lo que están buscando en la empresa, qué es lo que realmente les seduce, les satisface, les hace sentir bien, les hace considerar que merece la pena trabajar en tu empresa. Esa sería una clave esencial. Y ya no hablamos aquí de salarios, sino de salario emocional, de implicación, de vínculo. Punto número dos, la meta. ¿El equipo tiene claro qué tiene que hacer o solamente imagina, intuye o le parece qué es lo que tiene que hacer? Y para que la meta sea clara, no solamente ha de ser clara y bien comunicada, tiene que ser una meta inspiradora, tiene que ser una meta realista, una meta que conecte con los miembros del equipo. ¿Cómo conseguir eso? A través de un liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Liderar es seducir. La diferencia entre un jefe y un líder, yo siempre lo digo, es que el jefe es esa persona que tú dices, ya llegó y qué bien, ya se marcha. En cambio el líder es esa persona que dices, todavía no ha llegado, ¿cómo es posible que ya marche? Me está haciendo falta. Claro, me falta ese líder. Entonces, una de las claves es, si tú tienes un buen líder empresarial, líder que sepa cuándo hay que delegar, cuándo hay que participar, cuándo hay que ser más autocrático y sobre todo que sirva como engranaje para que el equipo funcione y para comunicar esas metas tienes mucho más opción de éxito. Y la última clave de comunicación, lo que le digo a mi equipo es lo que yo quiero escuchar o es lo que ellos quieren escuchar. Cuando le pregunto al equipo, pregunto por mi propia curiosidad o pregunto para que ellos se hagan preguntas poderosas y obtengan respuestas poderosas. Si la comunicación del líder ante el equipo de su meta es suficientemente clara, suficientemente inspiradora, motivadora, todo eso va a hacer que el coaching de equipos funcione y que la empresa funcione mucho mejor. Pedro, usted viene ya durante varios años trabajando el tema. Pedro es español de España, nos viene a acompañar hoy en este encuentro del coaching en la Universidad CES. Cuéntenos, Pedro, desde ese acompañamiento que ha hecho algunas compañías, ¿cuáles han sido como esos motivantes o esos detonantes por los cuales las compañías le han contactado y le han dicho, ¿sabe qué? Necesitamos hacer un coaching de equipos. A ver, la filosofía que tenemos en T-Shock siempre es la misma. Lo importante no es la empresa, aunque pueda sonar un poco feo, sino que lo importante es el capital humano que tiene la empresa. La clave es que la empresa descubra que han cambiado los sistemas, que el liderazgo ha de ser distinto, que la forma de producción ha de ser diferente y que tienes un capital humano impresionante. No hay trabajadores buenos o malos, hay trabajadores mal informados, hay trabajadores que a lo mejor no están donde pueden estar para desarrollar sus capacidades. Un poco lo que hacemos en T-Shock a través de coaching de equipos es coger y decir, muy bien, analicemos el equipo, veamos qué le ocurre, veamos cómo se comunica, veamos cómo interacciona, qué podemos hacer para sacar lo mejor de ese equipo. Y a partir de ahí, cuando obtenemos lo mejor del equipo, y ahora sí hablo de individualidades, no como antes, es cuando podemos empezar a generar un engranaje que funcione. Después de comerciales hablaremos de herramientas de tecnología que favorecen la productividad en las compañías, con el especialista Carlos Vélez. Y cómo la programación neurolingüística aporta en la innovación, resumen de lo que fue ClickLab Medellín. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que tienen mucha información, pero no tienen conocimiento para la toma de decisiones. Hoy vamos a estar hablando con Carlos Vélez, él es de DP Consulting, y nos va a contar cómo transforma esa información en conocimiento. Carlos, bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir este momento con ustedes. Carlos, ¿qué es lo que pasa cuando en las compañías, cuando vamos a mirar la estrategia y a bajar los indicadores, nos encontramos con una cantidad de tablitas de Excel? Definitivamente ese es uno de los problemas que encontramos en la industria hoy en día. Muchas veces cuando nos reunimos con los directores, con los gerentes, con los miembros de junta, encontramos que la información cambia todos los días, la información está en tablas de Excel, y las tablas de Excel las maneja cada persona de acuerdo a sus intereses. Y esa modificación de información nos lleva muchas veces a que tengamos una toma de decisiones muy postergada en el tiempo. Entonces estamos trabajando todo nuestro tema de mejoramiento de procesos muy encadenado, muy enfocado, a que tengamos unas tomas de decisiones en las organizaciones que sean en tiempo real y que nos permita tener un conocimiento adecuado de la información que estamos manejando. Hablemos un poco de esa toma de decisiones y cómo en definitiva se requiere un tablero de mando, un balance scorecard, unos indicadores que vayan desde la estrategia a lo táctico y al operativo, pero que realmente el gerente en su momento, o el presidente o quien esté dirigiendo la compañía, tenga ese acceso fácil en tiempo real y que le permita realmente tomar decisiones en el día a día. El contexto general del manejo de la organización está basado desde lo estratégico, desde un plan estratégico, desde definir muy bien para dónde va la organización, mi visión, mi visión, por supuesto los objetivos estratégicos. Cuando empezamos a desplegar todo eso, necesitamos tener todas las herramientas con las que podemos contar hoy en día, podemos trabajar temas de BPM que implican todo el manejo de los procesos integrales, donde tengo el sistema del ERP o los sistemas que yo tengo de manejo de la organización, todo el tema también de gestión del talento humano y por supuesto todo el tema de mejoramiento de procesos. Nosotros apoyamos a las organizaciones, apoyamos a las empresas a lograr que esa información de nuevo, que toda esa data que se está manejando dentro de la organización esté atendiendo esos objetivos estratégicos y que ese despliegue lo lleve después a que tengamos una buena toma de decisiones mediante también herramientas con las que podemos contar hoy en día de Business Intelligence, de BI, donde podamos tener datos, información, llevada a indicadores que nos permitan tomar decisiones desde nuestro celular, desde nuestra tablet, desde nuestros dispositivos, a lo largo o a todo el, digamos que en todo el trayecto de la organización, desde el director, desde el gerente, desde el miembro de junta, hasta abajo, hasta el operario, para su productividad, de manera que amarremos todo eso y cumplamos o logremos esas metas que nos definimos desde los objetivos estratégicos. Carlos, en definitiva, cuando uno escucha este acompañamiento que ustedes hacen y que permite que las compañías tengan esa información en tiempo real pero que realmente se convierta en conocimiento para la toma de decisiones, comienza uno a imaginarse, bueno, ¿en qué tipo de compañías? ¿en qué sectores? Denos unos casos de éxito, unos ejemplos de lo que es este acompañamiento. Nosotros hemos trabajado con compañías grandes, con multinacionales e igualmente hemos trabajado con compañías, digamos que relativamente pequeñas en todo el país, con organizaciones que son sucursales de otros países y lo que nosotros hemos buscado y con lo que hemos logrado, digamos que el éxito básicamente al final se traduce o se materializa en un cambio cultural. Si yo tengo el cambio cultural, si yo tengo el gerente con el liderazgo bien marcado y transmitiendo ese liderazgo a toda la organización, logramos eso. Cerramos un proyecto recientemente con una empresa de confecciones de las grandes que hay aquí en Colombia, exportadora de blue jeans y logramos un cambio interesante en dos elementos básicos, cómo hacen ellos su mejoramiento de procesos y cómo tienen sus tableros de indicadores. si están viendo todos los 36 porque hay unos aquí, de primera vista se ven 16 y estos 2, 18 pero luego uno empieza a contar estos que son 2 por 2, estos que son 3 por 3, por ejemplo, este del medio es un cuadrado, listo, entonces hay 2 por 2, 3 por 3, en total hay 40, hay 40 cuadros ahí, este ejercicio me gusta muchísimo es porque yo pienso que es una buena metáfora de lo que pasa con la mente y de lo que se puede aplicar de programación neurolingüística para empezar a cambiar creencias y paradigmas, les sucedió que a primera vista vieron menos, pero cuando ya empezaron a dar una mirada mucho más profunda se dieron cuenta de que había mucho más, yo pienso que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado la PNL, es no quedarme con lo primero que vea, sino analizar una misma circunstancia desde diferentes puntos de vista, eso en PNL se le llama reencuadrar las situaciones, entonces cualquier situación que a usted se le presente hoy, como emprendedor, si usted es emprendedor téngalo por seguro que va a tener muchas, muchas dificultades en la vida porque de eso se trata el emprendimiento y es delicioso, yo soy emprendedor hace 14 años, cumplimos ahora en noviembre con la empresa y es delicioso, hace parte del reto, pero ¿qué pasa? que todas esas situaciones que a mí me llegan en el día a día yo tengo diferentes opciones de verlas y me sucedió hace por ahí como unos tres meses, ocho de la mañana me encuentro yo con un empresario, tenía una reunión con él, cuando lo saludo el hombre casi que le chorreaba pues la lágrima, hombre ¿qué pasó? no, es que no, muy aporreado, ese dólar para arriba nos tiene súper estresados, yo creo que ya no damos más, estamos pensando a ver si vendemos, cerramos, liquidamos, rematamos, algo vamos a hacer, pero creo que con esta empresa no vamos a seguir, dólar alto. Tres de la tarde, De Lolita, la estrada en el poblado, me encuentro con Fernando Filevich, que es el fundador de De Lolita, que es una de las historias que están en el próximo libro de este, que sale ahora en diciembre al mercado, y Fernando, me lo encuentro y completamente la fisonomía distinta de por la mañana, alegre, entusiasta, enérgico, me saluda con ganas y lo noto muy feliz, y me dice, sí, estoy muy feliz, pero ¿qué pasa Fernando? y me dice, no, es que viendo cómo está el dólar, viendo cómo está el dólar, con ese precio que tiene, ya tuve una reunión con unos amigos y con los asesores, porque estamos viendo, a ver si abrimos unos puntos de Lolita en Panamá, que queda 40 minutos de acá de Río Negro, y consideramos que es el momento y es una muy buena oportunidad. ¿Se dan cuenta qué miradas tan diferentes? Alguien podría decir, hombre, pero es que el otro era un exportador, la industria, lo que sea, claro, yo podría encontrar mis razones, pero lo que tengo clarísimo es que este señor Fernando Filevich tiene una forma de pensar al revés. Y así llegamos a la parte final de nuestro programa Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. La invitación para que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook como Negocios en TM y en Twitter arroba Negocios en TM arroba Paola Roda López y arroba Juan Carlos Ye. Y también les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Negocios en TM para que les lleguen las notificaciones de los videos que estamos subiendo durante la semana. Los dejamos con un video recomendado y aquí van a ver un pequeño fragmento y el video completo lo encontrarán en nuestro canal. Lo primero que uno tiene que hacer para calcular un presupuesto de mercadeo es partir del objetivo. ¿Qué quiere decir? Y es la mayoría de las empresas operan más o menos así. Hay tanto para mercadeo miremos a ver qué hacemos y yo creo que uno tiene que partir de ¿qué quiero lograr? Luego ¿qué tengo que hacer para lograr lo que tengo que lograr? Y luego ¿cuánto vale lo que tengo que hacer? ¿Cierto? Entonces y en ese orden de ideas uno tiene que entender la etapa cada una de las etapas por las que pasa el cliente antes de comprar el producto. Vamos a revisar cuáles son las etapas. Le voy a poner un ejemplo. ¡Gracias!